¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha ocurrido aquí? Que al intentar invocar otra vez de la reina arquera, que ha gastado dos hechizos de invocación, algo que no suele ser frecuente, lo normal es llevar apenas una invocación, bueno, pues no ha podido tener espacios para esa clonación y quién sabe, igual con esa clonación podía haber eliminado y haberle sacado un poquito más de valor. Sin embargo, la idea fundamental va a ser de nuevo que esa reina arquera no reciba demasiado DPS e intentar una caminata simple, sencillamente para limpiar uno de los laterales, eliminar alguna defensa clave, pero sin que sufra demasiado y permitir de esta manera que nuestras tropas lleguen al medio. Durante años se le ha dado muchísimo peso a las caminatas con muchas sanadoras y ahora, aunque no sea el pan de cada día, se empiezan a ver estas caminatas un poco más sencillas y menos ambiciosas para relegar la potencia de nuestro ataque al resto de las tropas. No me entretengo mucho más, hasta aquí el vídeo de hoy, un buen like si os ha gustado y nos vemos como siempre mañana en el siguiente vídeo con mucho más Clash of Clans. ¡Suscríbete al canal!